Porque soy un pescador artesanal, tengo una vida activa en la pesca y más que todo hay una tremenda preocupación, una preocupación álgida más que todo con respecto a un tema que se ha presentado en nuestro pueblo, no de ahora sino de mucho tiempo. Es con respecto a que están sacando la huevera del pejerrey, como ustedes saben, esa especie que arroja el pejerrey y lo arroja en los bancos donde ese animalito se sostiene, digamos, como si fuera su casa. Entonces al sacar, digamos, esa huevera prácticamente el pescado se ausenta, se quita. ¿Es continuo que los pescadores saquen estas hueveras? Mira, lo que están sacándolas ahorita no son los pescadores que vivimos de la pesca artesanal, sino son elementos, malhechores más que todo, que se dedican a sacar no solamente esas hueveras sino también utilizar explosivos para matar, digamos, a las especies que están dentro de las 20. ¿Y ahora, a cuánto venden? ¿Lo venden por kilo? ¿Lo venden por tonelada? Mira, eso lo están vendiendo por kilo, pero por supuesto se sacan hasta una o dos toneladas. ¿Y a cuánto lo venden? Bueno, tenemos más conocimiento que ese está, equivale a 7, a 10 soles el kilo de esa huevera. Ya, entonces, bien fácil, puede ir a sacar. ¿Y el control, digamos, la capitanía, otras entidades, por la dirección? Mira, señor periodista, como digo, este no es un caso de ahora, esto ya viene siendo residente. Y las autorías saben de esto, saben, ¿por qué? Porque los han empayado en el lecho. La policía sabe porque la policía está presente en esos hechos. Pero no pasa nada, en vista de que, pues, no hay quien nos defienda más que todo. Entonces es que nosotros nos hemos puesto ya las pilas y hemos salido, digamos. ¿Están depredando todas las especies? Efectivamente, así como han depredado la anchoveta y otras especies, como es esto, la sardina, no, la lorna, pues, que ya no lo tenemos. Ahora ya estos males elementos, como digo, que no son ni pescadores, sino que se dedican a hacer otras cosas, bueno. Y nos están quitando esa huevera del animalito, como digo, que es su casa, más o menos, donde se sostiene ese producto. Ahora, bueno, por este motivo, mañana se van a reunir en el puerto de Huacho. Sí, estamos coordinando, mira, hay una asociación de pescadores pequerreyeros, ¿no? Que están, digamos, en la plana, en el lado sur del desembarcadero, ¿no? Estamos corriendo con ellos y justamente ahí va a ser la reunión a partir de las 7 de la mañana. ¿Han invitado a alguna autoridad o solamente van a tomar acuerdo? No, 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 hasta ahorita nosotros no hemos invitado a nadie, porque primero nosotros vamos a ventilar ese caso y tomar los acuerdos respectivos y las acciones que debamos a tomar para hacer respetar, digamos, este derecho que corresponde, digamos, a los pescadores más que a todos. Y hay que defenderlo, como digo, porque si no lo defendemos, mire, ahorita, como usted ve, en el mercado no hay pejerrey. No hay pejerrey, ¿por qué? Porque se sacan esa huevera, bueno, y lamentablemente ese pescadito, reitero una vez más, es su casa, donde se sostiene ese animal, bueno, y cuando no hay esa huevera, ya se ahuyenta, se quita, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos defendiendo ahora y por eso es que el día de mañana estamos invitando, inclusive a la prensa, ustedes, que son los pescadores artesanales. ¿Ah? Todos los pescadores artesanales van a estar. Solamente, claro, acá si hablamos de pescadores artesanales somos, digamos, de diferentes, digamos, esto, pescas, ¿no? Pero ahorita solamente estamos hablando de pescadores, pejerreyeros que nos dedicamos a la extracción del pejerrey, ¿entiendes? Y nosotros, como digo, reiteramos una vez más, queremos defender esa huevera, ese sostenimiento, digamos, de ese pescado, bueno, y por eso es que estamos haciendo mañana esa reunión a partir de las 7, y invitamos a ustedes, más que todo, para que estén presente ahí. Y escuchen las denuncias porque lo van a decir con nombre propio mañana quiénes son las personas que están sacando, para que las autoridades, pues, tomen cartas en el asunto. Bien, muchas gracias. Ya. Entonces, los esperamos mañana a las 7. Ya. ¡Yup! ¡Yup! Gracias por ver el video.